Tenemos sectores que están bien, que no han perdido, digamos, la pandemia casi no lo afectó, como tenemos sectores que sí que están subsistiendo, sobreviviendo, como decimos, ¿no? Tenemos expectativas, por ejemplo, también te cuento, estamos en pleno consejo de salario, ¿no? Estamos ahí reivindicando algunas cuestiones muy complicadas, de parte de que ya se han manifestado los empresarios en el afán de su propuesta, esta de tomar personal bajo laudo, que para nosotros nos parece un retroceso enorme, como tenemos sectores que están dinámicos, entonces es muy complejo, digo, para embretar a Cárdenas, solamente en San José es que tenemos variables, tenemos el plástico, tenemos otra parte, ¿no? Tenemos también el 0-1, en realidad, ya te digo, hay empresas que tienen a futuro tomar más personal, porque va a crecer el trabajo, como que tenemos empresas que están estables, ¿no? Te digo, del plástico, o te digo a otro parte, que hay expectativa para un par de meses crecer en temas personales, ¿no? Muy bien, Rubén, muchas gracias, y bueno, ¿algo más que quieras mencionar? ¿Alguna otra inquietud que se genere? Sabemos que, bueno... Sí. Sí. No, aprovechando y agradeciendo este espacio que me brindá, es convocar y invitar a todos el 15 de septiembre, el miércoles que viene, a un amparo que se va a hacer frente al Palacio Legislativo, donde todos los actores sociales de nuestro país se van a concentrar ahí, ¿no? Donde va a haber más de 100 caballos con los piones rurales a la cabeza, y también los compañeros de UCRU, los compañeros recicladores, este... Tomando el tema de... Reivindicando que... Que los más infelices sean los más privilegiados, ¿no? Una cocina de artigas. Y bueno, convocar a todos, al vecino, al desocupado, que están en el seguro de paro, va a haber ómnibus, va a haber locomoción, el Libertad va a salir, es coordinar nomás con los compañeros de Joyson, de Diego y Joyson, de repente, y ponerse en contacto, y bueno, esperamos, convocamos a todo el mundo para esa gran movilización, en el entendido de que, como te dije, que todos los que estemos más jodidos, tengamos, nos escuchen por lo menos los mandatarios de turno, ¿no? Sí, claro. Gracias. Gracias.